¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Bueno, esta es la consulta 2. Sobre esto hay muchas opiniones y también nos lleva a conversar con nuestro invitado para analizar este punto y para poder también aclarar qué es lo que significa o qué es lo que ha tratado de decir el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con este planteamiento, ¿no? Sí, Carlos, Carlos, con nosotros. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, a ver, la pregunta, ¿establece muchos cambios respecto a lo que tenemos? En verdad no, porque lo que es ya la financiación ilegal está prohibido desde el punto de vista administrativo por la legislación electoral, pero lo que se está haciendo acá es constitucionalizar esta regla. Es decir, se está elevando al máximo nivel para que no haya ninguna duda, para que no haya ninguna objeción. Para que no haya ninguna duda. Esa es la prohibición, ¿no? ¿Pero ya era necesario o no? Incluso penal. Desde mi punto de vista, no, porque en muchos países ya existe incluso el delito de financiación ilegal como en España y eso no ha pasado por una reforma constitucional. Hacete un poquito más al micro. No ha pasado por una reforma constitucional. Entonces, no era necesario, desde mi punto de vista, llegar a un referéndum sobre este punto, ¿no? El delito de financiación ilegal, de hecho, lo acaba de aprobar con atropellos, con, digamos, una serie de errores el Congreso hace tres días y sin reforma constitucional. Más bien, al contrario, esta reforma constitucional que se viene tendría que significar ya una nueva visión del delito para adelante. Y justamente por lo que se ha aprobado hace unos días en el Congreso, justamente unos días antes de este referéndum, ¿cuál sería el objetivo? ¿Por qué harían esto desde el Congreso de la República que ha obtenido el voto positivo de varias bancadas? Bueno, lo ha dicho el mismo presidente del Congreso, esa reforma es nefasta. Y yo coincido con él porque creo que le suenan razones. Primero porque se está mezclando ahí lo que es lavado de activos con lo que es financiación ilegal. Les pongo un ejemplo. Si alguien se pasa la luz roja, comete una infracción administrativa. Pero es como que te digan ahora, oye, si te pasa la luz roja es una infracción, pero siempre y cuando el carro provenga de un delito, prácticamente te están diciendo lo mismo. Es decir, financiar un partido político es delito, pero solo si la plata viene de un origen delictivo. Y si sabes. Claro. Lo tenías como saber. Claro. Entonces, al final están creando una forma de lavado de activos atenuada porque incluso la pena es menor. Y lo peor de todo es que esto se va a aplicar hacia atrás porque en penal está claro que la ley puede aplicarse hacia el pasado si es que es más favorable al imputado. Entonces, el imputado que va a poder alegar, uno, que solamente es delito en la medida que se infrinja la legislación administrativa. Dos, en la medida que me prueben de manera certera que el dinero tiene origen delictivo, que es lo que dice la nueva ley. Y tres, siempre y cuando se pruebe que yo al recibir el dinero podía conocer o sospechar, dice ahora, razonablemente le han incorporado esa expresión que este dinero podía tener un origen delictivo. Entonces, son tres argumentos que se van a poder utilizar de ahora en adelante más las menores penas si es que esta ley se llega a convertir en una ley. El presidente ha dicho que la va a observar, ¿no? Y yo creo que razones no le faltan además, Katherine, porque esta norma trae una regla que es gravísima a mi juicio. Dice que los partidos políticos pueden nombrar oficiales como el de cumplimiento, está muy bien. Es más, yo creo que no es que podrían, deberían hacerlo. Deberían ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Pero lo grave es lo siguiente. Se dice que si la OMP aprueba sus informes... Un ratito, empezamos con Carlos Villarreal. Estamos con la información en vivo aquí en... Perfecto, Carlos. Bueno, ahí teníamos a Alan García declarando a la prensa. Él dice que en realidad no va a haber ningún cambio con esta reforma. Insiste en esto. Se le ha preguntado, por supuesto, también sobre los días que estuvo asilado en la Embajada de Uruguay. Él dice que lo que le estaban haciendo es una injusticia. Y lo que hizo al tomar esa decisión es justamente evitarlo. Exactamente. Bueno, vamos a volver con Carlos Caro, nuestro invitado. Lamentablemente vamos a tener que abreviar la conversación por estas declaraciones de García. Pero lo que la gente tendría que tener en cuenta sobre esta pregunta del financiamiento es que en adelante vamos a tener, por ejemplo, campañas electorales con propaganda electoral solo pagada por el Estado. Claro, porque al final va a haber una reducción, digamos, del ámbito de la intervención privada. Y como en muchos países, la financiación corre por la vía pública. Es decir, en una democracia, de acuerdo, digamos, a los grados de participación política que pueda tener cada una de las agrupaciones, el Estado es el que... Es el que paga. Ahora, quienes dicen, bueno, el Estado le va a pagar la campaña o el sueño político a la gente. Pero visto de otro lado también, porque creo que hay que poner los dos lados, es... Esto puede equiparar un poco la cancha, ¿no? Igualar la cancha. Porque se supone que en la carrera electoral estamos hablando de partidos, no de personas. El problema que tenemos acá en el Perú, con los caudismos, es que los partidos están identificados con las personas. Pensemos, por ejemplo, en el APRA sin García, ¿no? Pero, en definitiva, la financiación es al partido, no es al candidato, ¿no? Que hay una buena administración o no, a eso va el tema de lo que hablamos hace un momento, que es el tema de la financiación ilegal, ¿no? Y el presidente García creo que no ha sido muy certero en su opinión que hemos escuchado, justamente porque es una ley que podría, en definitiva, favorecerlo. Ten su derecho de acogerse, digamos, a la ley, si es que esta ya es ley vigente. Especialmente porque trae consigo una regla, que era lo que quería comentar hace un momento, que dice que si la OMP bendice los informes de los oficiales de cumplimiento de los partidos, entonces el fiscal ya no puede perseguir el delito. Y esto es algo que es inconstitucional, porque un órgano administrativo no puede ordenar el archivamiento de un proceso. Entonces el fiscal, que es autónomo respecto a lo que es la persecución del delito, debe de perseguir el caso, teniendo en cuenta todos los informes que se puedan hacer, pero sin que sean vinculantes obligatorios para él. Y es un tema que necesariamente tendría que ser reformado en lo que se aprobó en el Congreso. Claro, y con los argumentos que ha presentado el Presidente, justamente para buscar que esto se cumpla, ¿está siendo claro, está siendo específico? ¿Es un trabajo de aprobarse? ¿Se podría dar en un corto plazo? Desde luego que sí, porque además, si el día de hoy, como podría suceder, el Perú aprueba la constitucionalización del delito de financiación ilegal, sería el primer delito que aparece en la Constitución peruana, lo que va a tener que hacer el Congreso es aprobar una ley que le dé autonomía a este delito, diferenciándolo de lavado, se sanciona la financiación ilegal por el solo hecho de violar la regulación administrativa. Y por otro lado, se puede agravar las penas, si es que la plata viene de las drogas, del crimen organizado, de la corrupción, se puede agravar la sanción. Pero tiene que haber en definitiva una regulación propia, una regulación nueva, que es lo que provocaría este referéndum. De lo contrario, si esta ley se aprueba como tal, el Tribunal Constitucional la puede declarar inconstitucional porque no va acorde con ese patrón. Muy bien. Carlos, Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Armando. Ha sido importante conversar con usted para entender un poco más lo que significa esta pregunta.